Y ahora, para que se cumpla un año de la detección del primer caso de COVID-19 en el país, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa asegura que este gobierno ha cometido más errores que aciertos en el manejo de la pandemia. El 11 de marzo de 2020, las autoridades de salud confirmaron el primer caso positivo de la COVID-19 en el país, donde una hondureña que había viajado a España había importado el virus. Al cumplirse un año de la pandemia, los empresarios aseguran que el gobierno ha cometido más errores que aciertos durante la crisis sanitaria. Mira, han habido diversos hierros, a mi juicio, imperdonables. El hecho de que los hospitales no estén funcionando, los hospitales móviles, creo que es grave eso. El hecho de que los respiradores que se adquirieron en un inicio no estén funcionando en un 100% o no sean adecuados para el tratamiento específico de esta pandemia, creo que también fue un error grave. El no comprar las vacunas a futuro, en el mes de octubre, noviembre, a finales del año anterior, creo que también fue un error, o lo podríamos catalogar un error. Era una apuesta, estoy consciente de eso, pero en este momento la adquisición de la vacuna, yo creo que ya el precio no importa. Tenemos que adquirirla, tenemos que inocular a la mayoría de la población hondureña para tratar de volver a una normalidad. El sector privado también le reprocha al gobierno la tardanza en la compra de la vacuna contra la COVID-19, pero aseguran que ahora hay que adquirirla a cualquier precio, porque al final será más barata para las grandes pérdidas que ha enfrentado la economía del país. Usted me está hablando de 9, 10 millones, de 9 o 10 dólares la dosis, por 4.2 millones, está hablando de 42 millones de dólares. ¿Sabe cuánto perdió la economía el año pasado? Más de 6 mil a 7 mil millones de dólares. Si usted compara 42 millones de dólares que van a costar las vacunas con las 7 mil millones de dólares que perdimos, es el puerto que anda en la bolsa. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada le reiteró al gobierno que los empresarios están dispuestos a comprar vacunas contra la COVID-19 y donarlas para que sean inoculados la mayor cantidad de hondureños. En cámaras, Isaac Alcerro les informa Luis Dorón para Impacto BT.